When I turn down and drive to get past Don't you I'll be here forever Let me always be your friend But no time to take it out to the end It's raining on the bus No, 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 no So stand under my umbrella So stand under my umbrella Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mí no me da problema Ella, ella, no, no, no Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Fue rico, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma, pero saca humo Estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo Solamente saber algún motivo Si da mucho más de lo que yo te pido Hazme saber por qué me has elegido Y tú mismo en la cama de tanto gemido Porque cuando estamos de frente Ya no estamos tan distantes Uno te envidia por lo que no tienes Cuando estás conmigo todos se detienen Se pone y le fuma Un baño de espuma Champaña con cava Hierba desayuna Tú quieres conmigo, lo sé Un brindis por lo que se fue Desde que te conocí, sabía que sí Todas las mañanas para estar así Sifonicando, es mi Lambo Ella no me da problema Eh, eh, eh Pa' mí no me da problema Eh, eh, eh Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh Pa' mí no me da problema Ella no me da problema